2 filas 2 filas ¡Vamos! 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 A la maestra querida, salvo a los maestros. ¡Ahhh! La maestra les quiere decir algo para las dos mujeres. Silencio, vamos a oírla. Me voy a voltear para verlos a ellos. ¡Claro, claro! ¡Silencio, tres, dos! Chicos, ¿qué les puedo decir? Me siento muy honrada de que me hayan tomado en cuenta. Los conozco desde hace poquito y sin duda alguna ha habido un match, una química entre ustedes y su servidora que no me queda más que agradecerles y hacerles ver el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Que algunos conocidos o cercanos a nosotros se han ido por esto de la pandemia, pero ustedes están aquí. Ustedes están ahorita viviendo este momento afortunadamente y agradecidos con quien ustedes crean. agradecerle a la vida este momento que estamos viviendo y desearles que lo que siga el término de este semestre, el próximo también, que sean, como hemos tratado de inculcarles el área de alimentos, como estos productos de calidad. Que salgan como unos productos hechos de calidad. ¿Qué es lo que hemos visto? Que sean listos para emprender lo que ustedes deseen emprender, lo que quieran continuar, que los sigan, que siempre tengan en mente esos objetivos que yo les he dicho, aunque no les toque trabajar con los queridos amigos que ya han formado, no perder de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La meta. Entregar el trabajo, conseguir un empleo, lograr ser mejor estudiante, etc. Si ustedes tienen en vista ese objetivo, van a lograrlo a como de lugar. Entonces, si tu objetivo es ser mejor alumno, mejor hijo, mejor hermano, mejor padre de familia, que ya lo vemos aquí también, empeñate, búscalo, no pierdas esa vista en lo que tu deseas. Yo estoy segura y convencida que lo van a lograr. Ustedes me han demostrado muchas cosas. Cuando nos conocimos que no querían trabajar, es que no son mis amigos, sino... ¿Qué les decía la profe? ¿Verdad? No pierdan de vista el objetivo. A lo mejor el objetivo no es llegar a ser los mejores amigos, pero si ni el camino se da, pues qué mejor. Pero tengan siempre en mente eso. Ser productos de calidad que egresaron de aquí del Cebati 188. ¿Qué les costó? Claro, y soy testigo de qué les costó. Que han hecho grandes esfuerzos. Y más ahorita, en este momento que estamos viviendo, que es algo nuevo para todo el mundo, aquí están ustedes. Algo están haciendo bien. Alguien los está empujando. Alguien los está motivando. Desde casa, desde lejos, certifica, no lo sé. Pero por algo están aquí ustedes. Entonces, piensen en todas las normas que pedía la profe. ¿Cuántas normas oficiales tengan, muchachos? Tengan sus propias normas. Como persona, tengan sus propias normas. Las normas oficiales también cambian, se adaptan. Aquellas que eran del 1900 y tanto, ahora ya está la 2000, la 2020, la 2000, etc. Sean como esas normas, muchachos. Tengan claras sus normas y decir, esto lo tomo, esto no me conviene. Para mi vida. Para lo que yo deseo. Para mi próximo futuro, que ya no está tan lejos, ¿verdad? Entonces, tengan en mente eso y adáptense a este cambio que estamos viviendo ahorita. Les repito, sean como esas normas. Adáptense y cámbienlas. Mejórenlas sus normas personales. Y nada más desearles que sigan disfrutando este momento y que nos vemos en el siguiente semestre con el favor de Dios y a disfrutar. ¡Bravo! Entonces... No sé si ya te... Bien, bien. Ya me vengo nomás, ya me vengo nomás. ¿Puedes poder algo para ellos también? A ver, por favor. Ya estamos aquí. como yo siempre les he dicho voy a llorar ustedes saben de lo que son capaces y ustedes saben todas las cosas que hicieron para llegar hasta aquí y las que no hicieron tan bien y a lo mejor ese es un problema pero algo que no pueden dejar pasar ahorita es que a lo mejor ustedes no saben que es lo que quieren ser en este momento y está bien pues es válido mientras ustedes sepan lo que no quieren ser entonces cada cosa que hagan y que los lleve a donde no quieren estar entonces no la hagan entonces hagan cosas que las lleven a lugares donde posiblemente quieran estar y arriesganse por eso porque a lo mejor es lo que quieren o a lo mejor no pero apenas así van a saber mientras no queden allá en la esquina todo va a estar bien o saben que les vaya muy bien en la vida gracias muchas gracias por la distinción y les deseo lo mejor de los éxitos y los quiero saludar el día de mañana como profesionistas exitosos como unos ciudadanos excelentes para que contribuyan al desarrollo muchas felicidades les deseo lo mejor y Dios los bendiga muchas gracias jóvenes les deseo lo mejor de los éxitos ojalá que no sea el último de los títulos que vayan a recibir acuérdense que esta vida está llena de títulos no nomás de estudios de padres de abuelos ojalá algún día lleguen a ser alguien grande como nosotros queremos ser fuertes bueno felicidades bravo la jefa de la margo el jefe quien es quien es bravo la jefa de la margo el jefe quien es bravo 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 vamos espérate vamos a ir a la jefa tres, dos pues nada no más que en este tiempo pues les he agarrado mucho cariño independientemente de que me caigan bien o me caigan mal yo estoy ahí siempre y pues les quiero pedir ahorita mismo una disculpa por si algún día vieron de mi parte que me comporté mal que me porté muy muy mamona ya ven todos les quiero pedir una disculpa perdón a veces tengo mucho estrés entonces pues pero en realidad pues yo no soy así yo los quiero mucho a todos y espero pues poder convivir poder convivir un tiempo más con ustedes espero que entremos a la escuela y y pues ya es todo muchas gracias excelente esto Toño bueno pues ha venido mucho gusto compartir este tiempo con ustedes y me siento orgulloso de haber llegado aquí con casi todos ¿qué llora? ya voy a rape ya no quiero y no me cae bien gordo este profe y pues ya no sé qué decir alguien que quería hablar ¡Bravo! al Toño Toño no ve me voy a tragar sale cuatro no pues yo quiero agradecerle a todos mis compañeros por el tiempo que estuvimos aquí en el salón tuvimos muchas buenas experiencias nos divertimos mucho y pues nada a recordar buenos momentos aquí, como familia. Pues saben que les agarro mucho cariño, y pues siempre van a contar conmigo aunque no les sale, y pues problema, etc. Pero... No, no, no. ¡Gracias!